No es fácil en estos momentos decir unas palabras, pero sí quisiera primero decir al presidente de la Junta la enhorabuena por la coordinación, por la profesionalidad, por la rápida reacción que han tenido desde anoche y que me han tenido informado. La ministra también, en fin, que toda España está pendiente de esto. Realmente todos los españoles se unen al dolor de las familias de los muertos. Esperamos que los heridos se recuperen poco a poco, que vayan recuperándose. Felicitar, por supuesto, tanto al voluntariado, a los profesionales, a los donantes de sangre, por cómo se han portado y por el espíritu de ciudadanía que han demostrado haciendo lo que han hecho. A todos ellos queremos darle las gracias. O sea que lo único que puedo decir es que también nos unimos a todos los españoles en este momento y estamos con todas las víctimas, con las familias, con los amigos de las víctimas. En fin, y esperamos que dentro de la desgracia podamos esclarecer los diferentes problemas que puedan tener. Muchas gracias.